Como última parte del sistema COPLIC, se encuentran las notas sobre el tema. Estas son resúmenes con toda la información importante de los temas que se revisan dentro de COPLIC. Tomamos la información más importante de los libros más destacados de microbiología, así como de las bibliotecas médicas más importantes que existen. Además, actualizamos las notas constantemente con la información más nueva e importante de distintos artículos científicos. Las notas de COPLIC te ayudarán a entender más a profundidad los temas, así como acceder rápidamente a información precisa que necesites al momento.